Love en inglés, te amo en italiano y lo mucho que me gustas te lo digo en castellano Toma rima ahí, toma rima pa' ligar, me ha gustado eh Love es en inglés, te amo en italiano y lo mucho que me gustas te lo digo en castellano pa' que lo entiendas En el vídeo del día de hoy vamos a ver frases para ligar, frases para seducir Pero ingeniosas, o sea con un toque de guiño, ¿no? ¿Sabes? De picardía Para esas chicas ya pueden ser vuestras amigas, vuestras desconocidas, vuestras incluso primas Es broma, es broma, primas no Tenéis que usar estas frases si no os funciona lo que habéis hecho anteriormente, ¿vale? Lola que tal ya aburre, no tienes que, tienes que innovarte amigo, tienes que innovar Porque si no innovas, no vas a conseguir nada, prueba, no tienes nada que perder, no tienes nada que perder Tenéis que tener el flow bacano este típico para conseguir conquistar a la mujer que te gusta, ¿vale? Así que vamos allá con las frases No soy Google, pero soy todo lo que buscas, XD Bueno, dicho queda, dicho queda Que luego la persona no te quiera buscar a ti porque quiera buscar a otro Puede ser, pero dicho queda, que es lo importante ¿Sabes la diferencia entre un sombrero y tú? Que el sombrero me lo puedo quitar de la cabeza A ti no, bebé Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado Vosotros conocéis la canción de esa de Andes a mi cabeza, nena, todas horas La conocéis, ¿no? Pues es verdad No, no, ahora hablando en serio Cuando te muelo una tía está todo el día en tu cabeza Si es verdad, si es así Si esta chica es de las que está todo el día en tu cabeza Mandadle esta frase, coño, mandasela Echale huevos a la vida Y que echarle huevos a la vida Porque si no le echas huevos a la vida no te va a ir bien Que no te va a ir bien, te lo digo yo Y si le echas huevos te puede ir mal también Pero hay menos posibilidades Me entró una duda existencial ¿Por qué te deseo las buenas noches si te deseo todo el día? Nos van que galán Se me ha olvidado decir que estas las podéis mandar a vuestras novias también Por ejemplo, estas las puedes mandar a tu novia que le va a alegrar el día, ¿sabes? Le dices eso Hay cariño tal y cual Y vamos, o sea, esa noche mojas seguro Vamos, o sea, metes el churro 100% Así que estas frases las podéis usar con vuestras novias Como quien coño os dé la gana, ¿sabes? Mientras no los es con tu madre, me da igual Tu exnovia infiel Hoy es mi cumpleaños Yo instantáneamente Mira, por fin cumples algo No es una frase para ligar Pero es una frase para soltar biz Para meter mierda Para tirar ahí un poquito de Oye, ¿todo el mundo tiene exnovias? Bueno, todo el mundo no sé Pero mucha gente tiene exnovias, ¿no? Y si te cae mal Pues le puedes soltar un poquito ahí de Un poquito Un poco Te va a bloquear, pero bueno Tu mamá debe ser repostera ¿Por qué? Porque un bombón como tú No lo hace cualquiera Es que encima le ha rimado al cabrón Es que encima le ha rimado Hay algo que este joven no haga bien Ay, bombón Bombón es un apelativo muy cariñoso, ¿no? Bombón, bomboncito Bombón Mola, me mola Es cariñoso, ¿no? Esto es más para parejas, yo creo Porque a una chica le dices bombón Y es como Pero tú, ¿de qué vas? ¿Sabes flipado? ¿Dónde vas? Aunque no sea el lápiz Que dibuje tu felicidad Quiero ser el borrador Que borre tu tristeza Me ha gustado Porque aunque tú no seas la persona Que va a hacer feliz a esa chica Si quieres ser la persona Que le quite las desgracias Que le quite la tristeza Que le quite cuando está Depp, ¿no? Eso me gusta Porque es bastante Es muy... ¿Cómo se dice? Bueno, que es muy bonito, tío Que no me sale la palabra ¿Me debes dinero por...? ¿Crees que vivir en mi corazón es gratis? Paga el peaje Paga el peaje, cabrona Que te llevo en el Hearth En el Cora ¿Sabes lo que pasa? Te lo voy a contar Te lo voy a contar, amigo Que la gente que vive en tu Cora Hay veces Que cierra la puerta así Muy, muy, muy fuerte Y entonces Se te rompe el Cora Y cuando se te rompe el Cora Tú también te rompes Guau, que melancólico me estoy poniendo, chaval Yo no tengo la culpa De que me gustes La culpa es tuya Por tener todo lo que a mí me encanta Amigos Esto es verdad Nadie tiene la culpa Ni tú Ni la chica No tiene... Ella no tiene la culpa De gustarte Y tú no tienes la culpa De que ella te guste Y esto Y esto os lo tenéis que... Os lo tenéis que meter en la cabeza Porque es una putada Es una putada Cuando te gusta alguien Que no te conviene O alguien Al que sabes que tú no le gustas O alguien Que te va a traer problemas Es una putada Sí, sí, amigo Es una putada Lo único que me gustaría cambiar de ti Sería tu apellido A ver Esto es muy Estados Unidos, ¿no? Aquí no cambias apellido Ni cambias nada O sea, en Estados Unidos sí Porque la mujer de Trump Es la Melania Trump, ¿sabes? Pero aquí no Aquí cada uno tiene su apellido ¿Sabes? Aquí no cambias nada, cabrón Love en inglés Te amo en italiano Y lo mucho que me gustas Te lo digo en castellano Toma rima ahí Toma rima para ligar Me ha gustado, ¿eh? Love es en inglés Te amo en italiano Y lo mucho que me gustas Te lo digo en castellano Para que lo entiendas ¿No hueles a algo que se está quemando? No, ¿por qué? Es mi corazón ardiendo por ti Se quema Se quema Se quema Arde por ti Y tú No lo apagas No tengo las alas para ir al cielo Pero tengo las palabras para decirte te quiero Muy bonito Muy bonito ¿Para vuestras novias? Perfecto No pierdas el tiempo buscando tu media naranja Ya la has encontrado Confianza, ¿no? Con confianza Seguro de ti mismo Dejando las cosas claras Tiene muchas posibilidades de salirte bien Y otras muchas de salirte mal Pero yo como opinión personal Creo que a las chicas Sí que les gustan los chicos Que tienen confianza en sí mismos Los inseguros no ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¿Y qué pasa? Que casi todos somos unos inseguros O sea, las cosas como son Es así ¿No tendremos un amigo en común que pueda presentarnos? Muy bien tirada esta, eh Muy bien tirada Me ha molado, tío Está guay Si ser sexy fuese un delito Te pasarías la vida en la cárcel Que me encierren Es porque soy sexy Que me encierren, amigos Bajo rejas Llevas una ropa preciosa Seguro que quedaría bien en el suelo de mi habitación Está ya un poco más directa al grano, ¿no? Está ya directa al meloneo, ¿no? Lo que se dice el meloneo O sea, estaba... Estás diciéndole que, vamos Que quieres acción, ¿no? Mis padres me enseñaron a perseguir mis sueños ¿Puedo acompañarte a casa? Típico que has conocido una chavala de fiesta Se lo puedes soltar A ver Es que, es que, claro Estas frases están muy bien Cuando a la tía le molas, ¿sabes? Porque si a la tía le molas Y le sueltas esto 100% que te va a decir Que sí Pero claro, soltarle esto Cuando a la tía no sabe si le gustas o no Te puede salir muy mal, realmente Una loca como yo Necesita un tornillo como tú Un poco rarilla la frase Un poco rara Pero bueno, para soltarte pedo Bien No, para soltarte pedo Yo creo que está chida Desde que te he visto He perdido el juicio Creo que necesito un buen abogado Brutal 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 Brutal, tío Buenísima esta Esta sí que me ha parecido la hostia Por favor, chicos Usadlas Usadlas Y si queréis salir en el próximo episodio Dejadme más frases de estas en los comentarios Y saldréis Ya lo habéis visto La gente sale La gente sale ¿Por qué? Porque deja frases en los comentarios Suscríbete al canal Deja un like Porque habrá más episodios de esta serie Aquí, aquí Y en mi pecho va que te suscribas Más vídeos de frases para ligar Un saludo Y nos vemos en la próxima, chavales ¡Hasta luego!